Personas inescrupulosas prendieron fuego a un pastizal. El hecho se registró en el barrio Intiyaku, en la ciudad de Bellavista, los mismos que huyeron del lugar, dejando con humareda y contaminación. La tarde se presentaba soleada y con vientos, los mismos que ha ayudado que las lenguas de fuego se expanden por la zona. Los moradores se organizaron para mitigar el incendio, pero lamentablemente no se pudo hacer mucho por la falta de agua. Los bomberos llegaron a este lugar de los hechos a tratar de controlar el siniestro. Buenas tardes, a unos 50 metros aproximadamente del grifo Intiyaku, personas no identificadas prendieron fuego al terreno que está ubicado acá en el barrio Intiyaku, perteneciente al señor Gardel Fonseca. Hasta ahora no se sabe quiénes fueron los personajes que incendiaron este terreno que estaba lleno de malezas secas. Entonces pedimos a esas personas de mal corazón que se pongan la mano al pecho y que está totalmente prohibido hacer este tipo de incendios. Peor estando aquí cerca a un grifo, uno de los mejores grifos de acá de Intiyaku. Esperemos que este fuego no se expanda más allá y no pueda estar perjudicando a grifo acá en nuestro barrio de Intiyaku. Personas se han acercado a apoyar con baldes para apagar el fuego, pero se ve que el fuego se sigue propagando y creo que esto va a seguir porque no hay más abastecimiento de agua para apagar este pequeño incidente que se ha suscitado acá en el barrio Intiyaku.